Yo soy Fernanda, Jackie, Natalia y Belén, y esto es 100 incomparables dijeron. Sí, dijo que no tiene que terminar. ¡Tacos! La agarras de una, la agarras de una de la otra. Viste que Nati me dijo que la agarramos de acá y... Está bien. ¡Tacos! ¡Gracias! Enchiladas. Plautas. A las tres lo decimos. Una, dos, tres. ¡Pozole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Cuidado! 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 Güey, flautas. ¿Cómo no va a ser flauta? Dime. ¡Quesadillas! Eso no es un antojo, es un complemento. ¡A ver! ¡Se la puso a Fernanda! ¡Se la puso a Fernanda! ¡Se la puso a Fernanda! ¡Al revés, al principio! ¡Fuele, fuele! ¡Ah, qué mala cosa que me haces! ¡De Chucky! ¡De Chucky! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Dijo Chucky, güey! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Planta! 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 ¡Bravo! ¡Dijo Chucky! ¡Contando! ¡No, trampa! ¡Qué trampa! ¡Ya había contestado! De charro. De... Flor. ¡Ya dijimos! ¡No! ¡No! ¡ neutral! ¡Hoey, mariposa! ¡Que venga! ¡A vec! Aaaaaah 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 Mira 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 Ven hace un close-up por favor El me permite El me permite 1,2,3,4, pero tijera Aaaaaah Contéstele Contéstele Miguel Hidalgo Ahí va ¡Miguel Hidalgo! Ya dijo Dijiste mejor Dijiste sin ese nombre El Pipila Sí, claro No, güey Ah, Morelos Son tres, ¿no? Ya la tenemos Sí Josefa ¡Ah! Te falta uno Te falta uno ¿Cuál? Sor Juana ya es de la Cruz Ya, habías puntado Te quedaste ¡Y dos! ¡Beni! Sí, este ni estuvo en la revolución ¡No! ¡En la independencia! ¡No! 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 Nosotros vamos ahí ¡Nos teníamos! ¡Vení aparte! ¡Nos teníamos! ¿Cuál será? ¡Ay! ¡Es la Lupe de la historia! ¡Mi Lupe, mi Lupito! ¡Faltaba Lupito! ¡Y acá alguien nos faltaba! Lupito Se te acaba el papel Diarrea Vómito Imagínate que estoy en el baño ¿Qué te pasa? No jala nada Que no hay agua ¿Ya ganamos? Que se te cierre la puerta Que no hay jabón como para lavarte las manos ¡Pero! Andamos imparables, Jacqueline Yo dije que se atoraran Esta no la vamos a sacar ahorita ¡Ánguila! La serpiente Nopal El... Musanito Ok, nos falta una Tiene un nombre raro La serpiente Ya, ya, ya Nada más y nada menos que los colores ¡No! ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ay, no Estaba bien No, no, no Eso no es representativo Para nada ¿Eh? Nunca se menciona Nunca se menciona ¿No qué vas a decir? Si es de Laurence Si es de... De Mapple ¡Los colores! María Sofía No 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 Ya está así, ya está Luego, luego Ya ves como es bien vivi Lupita Sí Nos vamos por Juana ¡Vamos! ¡A la madre! ¡La madre! ¡Me salió a todas las cuanitas! ¡Eh! ¡No escuchen! ¡No! 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 ¿No? ¡Iva! ¡Eh! ¡La cuenta! ¡Fransisca! ¡No! A ver, creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Nada más y nada menos ¿Qué? ¡Rosita! Ve mi zapateo ¡No! ¿No se usa una margarita? No, no se pone No la rifanamos ¡Ganamos! Bueno, esto fue Bien incomparables dijeron ¡No!